El Programa Internacional para la Evaluación de la Competencia de la Población Adulta nace como iniciativa de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, con la finalidad de apoyar a los países en sus esfuerzos por diseñar y poner en marcha políticas que favorezcan el desarrollo de las competencias fundamentales de la población adulta, la población de 16 a 65 años. Con ese objetivo se evalúan la comprensión lectora, la competencia matemática y la resolución de problemas en entornos informatizados. Esta última no se hace en todos los países. Habilidades que son consideradas clave en el procesamiento de la información. De esta manera, los resultados que la evaluación proporciona nos dan información sobre algunas de las competencias esenciales de la sociedad y cómo aquellas competencias se utilizan en los hábitos personales y laborales. Además de estimar el nivel de competencias de la población, esta encuesta proporciona información que permite comprender mejor la relación entre las capacidades evaluadas y los resultados económicos y sociales, así como analizar los factores relacionados con la adquisición, el mantenimiento, el desarrollo y la pérdida de destrezas a lo largo de la vida. También ofrece una medida sobre el interés, la actitud y la capacidad de los adultos para utilizar tecnologías y la herramienta de la comunicación que permite encontrar, reunir y utilizar información, aprender o comunicarse con los demás. Recopila datos sobre el uso de las destrezas clave en el puesto de trabajo y abre horizontes nuevos al ser el primer estudio en utilizar medios informáticos en la administración de la prueba. En este sentido, el PIA representa el estudio internacional más completo realizado hasta el momento en lo que respecta a las competencias de la población adulta, centrándose en habilidades clave para el progreso de la vida económica y social del siglo XXI. Una versión online del estudio está disponible en la web. Os animo a explorar esta herramienta.